...con las programas de mi fila. Muy bien, si nos permite que veamos hacerle alguna pregunta. No ha tenido tiempo todavía de sentarse a resolver ni a plantear asuntos directamente vinculados con La Palma, pero si nos gustaría saber qué lleva a plantear el ministro Ávalo con respecto a la isla y a las peticiones que tienen que ver directamente con su ministerio y sus competencias. Tenemos una reunión del Grupo de Gobierno, no solo del Partido Socialista, sino del Grupo de Gobierno con el ministro y vamos a plantear no solo temas que afectan a su ministerio, sino también al Gobierno de España. Y que son debates que hemos abierto en la isla en los últimos tiempos, que lo saben, tema energético, tema obviamente de carreteras, tema de infraestructuras turísticas, en fin. Vamos a pedirle apoyo y compromiso en las opciones de cambiar esta isla, de avanzar en el cambio económico que queremos para la isla. Y estoy seguro que vamos a tener un aliado en él y en el Gobierno de Pedro Sánchez. La carretera, ¿no es una de las preocupaciones, imagino, del presidente que también se ha tratado? Pues se ha tratado el presidente del Gobierno de Canarias, que es el encargado de la gestión, estuvimos con la consejera de Hacienda también. Bueno, hay un retraso imputable, obviamente, a un gobierno de carretera que se redujo hasta prácticamente una cuarta parte de los ingresos que tenía el Gobierno de Canarias en ese sentido y tiene una justificación en los primeros años. Bueno, ahora hay que acelerar para que esa obra que estaba prevista terminar en el 2020, son los últimos compromisos del Gobierno de Canarias con la isla, al ritmo que van, obviamente, no va a terminar en el 2020. Y esa es la preocupación de que una obra pública importante para la isla, que va por uno de los sitios desde el punto de vista turístico más importantes, tanto de paisaje, de orografía, como también de algunas instalaciones, centros visitantes y instalaciones de alojamiento, no puede estar donde esa parte de la isla, tener una obra más de 10 años. Entonces le pedimos ese esfuerzo, se lo he trasladado también al viceconsejero, que es palmero además, una persona comprometida con nuestra isla, y espero que gane en proyección el tajo que tiene que hacer esa carretera, que se tiene que hacer de esa carretera, es una obra muy importante que conecta a todo el sur. Y estamos viendo interrupciones conductivas del tráfico que afectan al final a la economía y a la vía diaria de las personas, el que va al médico, a un recurso público o el que simplemente está visitando la isla. Y bueno, deseamos que esa obra se concluya cuanto antes, y así hay un compromiso por parte del Gobierno de Canarias, pero que se acelere y resuelvan aquellos problemas que tenían, de tanto de expropiaciones como de modificados que estaban sometidos a impacto ambiental, que creo que recientemente se ha resuelto, para que la contrata tenga más tajo de obra y pueda ejecutar más rápido. Presidente, ¿cuál es la reunión con el Tocán y el señor ministro? Un clima muy positivo de resolver el tema que tenemos por delante, que es una convocatoria de ayudas para el transporte del trato, que por fin se incorpora a las ayudas al transporte. Entonces, como dijo el ministro, está pendiente simplemente de la autorización de Europa y se ha visto, como tenemos muy poquito plazo hasta diciembre, y es una partida que se tiene que ejecutar en el año, pues se están poniendo todas las acciones para adelantar trabajo. Como Aprocan controla a la inmensa mayoría de los productores, es factible que se puedan ir adentrando trabajos de una especie de presolicitudes, o de algo así, para que una vez que se cruzca formalmente la convocatoria, que se tiene que hacer porque la ley lo hacía así, ya buena parte de ese trabajo esté hecho, y por tanto la resolución de las ayudas sea la despedida inmediata. O sea, la clave, yo creo que hay un tapo tanto por Aprocan como por el propio ministro y la secretaria general del ministerio, que también se había comprometido a una reunión previa con Aprocan. Y a Ángel Víctor Torres quería preguntarle que nos hiciera una valoración de la visita también del ministro y de la jornada que tiene que tratar ya a nivel de partido. Bueno, yo creo que lo ha dicho también el presidente del Cabildo de La Palma, que ha sido muy productiva esta primera reunión, lo serán también las siguientes, y yo encantado de estar en la isla bonita trabajando desde el Partido Socialista para mejorar aquellas cuestiones que desde el gobierno de España se atiende de Canarias, y desde Canarias se exige y se reclama desde las instituciones, y creo que seguramente si preguntaran a los responsables de Aprocan se han ido muy contentos de la reunión porque hay compromisos, partidas presupuestarias y fórmulas para aligerar los plazos y que no se pierda un solo euro lo que queda de año. Y eso es lo que está haciendo el ministerio, lo está haciendo con toda su área, comprometido con Canarias y visitando nuestra tierra, el ministro, cosa que también le agradezco. Gracias.